Conoce el secreto que tienen en común los 5 mejores futbolistas de la historia. El fútbol a lo largo de la historia ha tenido increíbles futbolistas que han ido marcando épocas con su talento y conquistas dentro de la cancha. En los 70s, Pelé era el rey de este deporte con su asombrosa capacidad goleadora. En los 80s, Maradona revolucionó el deporte con su técnica individual y su capacidad para por él mismo hacer que todo un equipo jugara a un segundo nivel. A finales de los 90s y en los 2000s, Zidane cautivó con su gran elegancia y clase para tratar al balón como nadie. Y en la última década, Messi y Cristiano Ronaldo han llevado su rivalidad a que el fútbol escale en emociones gracias a sus imponentes estadísticas que aún tienen páginas en blanco para seguir escribiendo grandes récords. Los 5 son indiscutiblemente figuras consagradas que han quedado en la historia como uno de los mejores jugadores del mundo. Así que algo deben de tener en común estos 5 cracks para llegar a ser las super estrellas del balompié en las que lograron convertirse. Además de, por supuesto, muchísimo talento. Estos 5 super dotados durante generaciones diferentes comparten un secreto que no necesariamente sea como tal un ejemplo a seguir, pero que sí deja entrever su compromiso con el fútbol y su espíritu inquebrantable para, pese a todo, pelear por alcanzar sus sueños y cumplir sus metas. Todos, desde muy pequeños, ya demostraban un talento sobresaliente con el balón en los pies. Además de cualidades y atributos físicos que les hacían jugar al fútbol mucho mejor que la media de los niños de su edad. Todos, por diferentes razones y circunstancias de vida, tuvieron infancias difíciles y fueras de lo habitual. Y todos tuvieron en su etapa formativa educaciones truncas, pues la mayoría de los 5 ni siquiera terminó la primaria. Así es, el secreto de estos grandes es que dejaron la escuela por las canchas de fútbol. Pelé, por ejemplo, creció en una de las favelas más pobres de Brasil y tuvo que dejar las aulas en quinto de primaria para comenzar a trabajar lustrando zapatos. Y poco después, ya dedicarse a jugar fútbol para seguir apoyando a su familia. Algo parecido a lo de Cristiano, que al ser abandonado por su padre desde pequeño, tuvo la urgencia de ayudar en algo a su madre. Por lo que acordó con ella que en cuanto acabara la primaria, se dedicaría de lleno al fútbol gracias a su inmenso talento que era pretendido por todos los clubes portugueses. Otros como Maradona y Messi simplemente no tenían cabeza para la escuela, pues digamos que no eran buenos estudiantes y prefirieron enfocarse de lleno al fútbol, pues ambos llegaron hasta sexto de primaria. Zidane es de todos el único que siendo buen estudiante, abandonó las clases en quinto de primaria con buenas calificaciones, pues al venir de una familia de migrantes argelinos radicados en Marsella, no tenían muchos lujos ni aspiraciones de crecimiento. Así que Zidane decidió aprovechar su talento para triunfar en la vida. Pero Sisu nunca dejó de aprender, pues él ha confesado que se volvió autodidacta y siempre se preparó por él mismo gracias a la lectura. Un hábito que lo llevó incluso a ser uno de los mejores entrenadores del mundo al haber ganado tres Champions consecutivas. No cabe duda que pese a las diferentes razones que tuvieron cada uno de ellos, los cinco supieron aprovechar sus talentos futbolísticos para salir adelante con mucha actitud y hambre de ser alguien triunfador en la vida. Así que ya lo saben, el secreto entre los cinco es que a pesar de no haber terminado ni la primaria, todos tienen una mentalidad a prueba de balas. Y en algunos casos también a prueba de libros. ¿Y tú? ¿Crees que con tenacidad y carácter se puede conseguir cualquier sueño?